Yo diría que le capaciten a los hijos de los mismos productores para que investiguen las propiedades que tiene el café, para que no se les roben las ideas también de los productores mismos. Entonces, yo pienso también que el café en sí se utiliza en varias recetas, como en las torres, como ya dijeron, se usa y se puede utilizar en otras cosas más, yo creo, si averiguabas, si tienen tantas propiedades el café, entonces es implementar en otras recetas también. Bueno, en nuestro campo yo pienso que para poder investigar, primero tenemos que experimentar, primero tenemos que indagar un poco acerca de dónde queremos implementar lo que es el café y después parte de la investigación. Cuando nosotros experimentamos diferentes preparaciones o queremos sacar un producto, primero tenemos que experimentar, saber qué tipo de café voy a utilizar, saber cómo lo voy a utilizar. Entonces, a partir de la experimentación, yo creo que surge la investigación, saber qué propiedades tiene, qué valor nutricional tiene, si ese café me va a servir para el producto que yo quiero sacar. Entonces, pienso que la experimentación surge en nuestro campo para poder investigar. Nosotros básicamente tenemos las herramientas, tenemos internet, tenemos diferentes medios para poder investigar, pero si no experimentamos primero, entonces, cómo va a surgir la iniciativa de investigar. Entonces, cabe resaltar que primero nosotros tenemos que conocer los productos que tenemos en nuestro país, experimentar para investigar. Y fomentar el consumo del café es conocer el café, no solamente tomarlo por tomar, sino también ver sus cualidades, su aroma, su sabor, el color que tiene y empezar a analizar los productos que utilizamos en gastronomía. Gracias. Bueno, el ingeniero ha dicho que el campo de la investigación es caro, es cierto, pero para nosotros, dado que hay tanta facilidad hoy en día con los adelantos científicos, podemos llegar a ese punto de una manera muy fácil. Simplemente transmitirles que en mí nació una pasión hacia el café desde hace unos tres meses atrás, que estoy empezando a dar la materia de técnica tres y barística. Nació una pasión porque eso me indujo a meterme a fondo en la historia, en el café, en investigar de dónde viene, cuál es el café que deberíamos consumir, cómo deberíamos consumirlo, porque ahí también viene el cómo, ¿verdad? Tampoco es tomar café por tomar, ¿verdad? Porque el café también en exceso puede crear daño. Pero la recomendación que nos hacen, por ejemplo, en el café, es que dos tazas de café diarias, ¿no?, son suficientes como para encontrar todos esos beneficios que el café les da, que hace rato les comentaba. Entonces, si ustedes entran al campo de la investigación, va a despertar esa misma pasión que posiblemente ha despertado mi persona. Es lindo entrar en este campo porque hasta hace algunos meses atrás yo era un adicto del café, pero poco o casi nada conocía acerca de estos beneficios o de todo lo que el café aporta en nuestra salud, ¿verdad? Entonces, cuando uno investiga es cuando uno abre un panorama, cuando uno amplía un panorama. Y nosotros, como gastrónomos profesionales, deberíamos hacer que el café vuelva a ser nuevamente un hábito en nuestra alimentación. Gracias. Muchas gracias. Bien, en realidad, vuelvo a repetir, es el tiempo nos tapizando, pero, a ver, evidentemente teníamos una serie de consultas más del panel, pero yo creo que más que nada quisiera que nuestros panelistas puedan tocar un aspecto que lo voy a indicar. O sea, y para eso quiero indicarles de que la experiencia de la propia escuela, la escuela hotelera, la primera escuela hotelera de Bolivia, en el tema de los foros, ha sido exitosa y valiosa, ¿verdad? O sea, hemos hecho el foro de la quinoa, principalmente, el año pasado, en realidad dos años, y al comienzo, quiero mencionarles, se había visto, y el profesor Iraola, con todo su conocimiento que tiene de investigador, lo había descubierto, de que la cadena, en realidad, si vale el término, de toda la cadena de producción, se pensaba simplemente en que era producción, productor y exportación, etcétera, ¿verdad? Pero se demostró que no estaba completa esa cadena sin el gastrónomo, ¿verdad? Sin la cocina, o sea, ya llegar al estómago, si va del término, con las disculpas de todos ustedes, de las personas, ahí acababa la cadena, ¿verdad? Y evidentemente el gastrónomo tenía mucha importancia en el tema, por ejemplo, de la quinoa, ¿verdad? Si el gastrónomo no quería cocinar quinoa, o no, perdón, no utilizar quinoa, no lo utilizaba nunca, ¿no? O si lo utilizaba y se incidía en su utilización, como se lo hizo, sí la quinoa tenía un buen desarrollo. En este caso, ocurriría lo mismo con el café. O sea, la cadena debería estar completa, con la participación, evidentemente, de los gastrónomos y al final en el estómago, gracias al trabajo de ustedes. Más que nada, yo les quisiera pedir a nuestros panelistas un mensaje a todos y cada uno de ustedes en esta línea, ¿verdad? O sea, ¿qué pueden hacer, qué se puede esperar y cómo pueden ustedes también ser partícipes de esta fenomenal actividad que es el café, de valorizarlo nuevamente? Por favor.